En la primera parte de esta sesión hicimos algunas señalizaciones, entendemos que no estaban dadas las condiciones para aprobarlo en forma general y así votamos y aprobamos aquella parte del articulado que sí tenía una consistencia, fundamentalmente porque retoma el articulado del presupuesto hoy vigente votado en el periodo del Frente Amplio. Nosotros entendemos que hay algunas modificaciones que no eran de recibo y por lo tanto no las apoyamos, tanto en lo que hace al libro de recursos como en las normas para el manejo del presupuesto. El estatuto en su integridad entendemos que no era de recibo dado que hace muy poco se había aprobado integralmente con una amplísima participación de Ejecutivo, Legislativo, Oficina de Servicios Civil, Junta Departamental aprobado por unanimidad y en este presupuesto se intenta modificar cosas recorriendo un camino diferente al que se había hecho y creo que eso no era de recibo. Una herramienta jurídica que lo que trata es justamente de aterrizar en el plano jurídico lo que se hace en campaña política y nosotros lo dijimos en el informe cuando lo presentamos al presupuesto ahora en la Junta que tratamos de adaptar el presupuesto teniendo en cuenta la promesa política que se hicieron en campaña con la situación actual de la Intendencia. ¿Qué sabemos? No es la más cómoda para cualquier Intendente, pero que el Intendente lo está tratando de resolver. Tenemos otros trámites de regularización de adeudos que están en la Junta, hay un crédito pendiente que ya volvió al tribunal y todo eso no se puede vincular de todo esto que es una obra que uno lo puede dividir pedagógicamente por parte pero que es parte de un todo. Bueno, nosotros en lo que respecta al Partido Colorado mandamos al Intendente 209 preguntas sobre este presupuesto, dudas que teníamos, cosas que no aparecen en el presupuesto y bueno, el día viernes creo que fue, vinieron las respuestas y nosotros tenemos que presentar el informe de minoría. Así lo hicimos, las respuestas fueron insatisfactorias, fueron pocas y tardes, pero aún así a nuestra consideración tiene muchos errores este presupuesto, hicimos muchas sugerencias ahora en la votación del mismo, pero salió con, principalmente la mayoría de los artículos fueron aprobados.